¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video Video review iba a decir Les doy la bienvenida a este su canal Y pues con un muy buen sabor de boca Finalmente vimos ya La película de Predacons Rising Transformers Prime Beast Hunters Predacons Rising O sea, así de largo el título Muchos de ustedes ya la vieron Tal vez algunos de ustedes que estén viendo este video no la hayan visto Así que voy a hacer algunos comentarios de esta película Y si no la han visto y no quieren llevarse la noticia de que pasó esto, pasó aquello Pues pueden cortarle el videíto para que no se lleven sus spoilers En este domingo Agradable Este De descanso De dominguero Ay, 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 ay Ok Predacons Rising Una película Que creo que nadie Se va a arrepentir de verla De principio a fin Me mantuvieron en En la expectativa De En el agrado Me gustó muchísimo Me gustó mucho Me gustó que ahora sí le pusieron Se pusieron las pilas para Para poner todo en su lugar Para darnos una coherencia en la historia Para darnos un objetivo de principio a fin De la historia No se sacaron nada de la manga Creo que todo estuvo bien No hubo chistes malos No hubo exageraciones No hubo personajes Tontos No hubo No hubo humanos No hubo humanos Gracias Gracias No hubo humanos Y nadie los extrañó Es más Puedo apostar Que el 99% De la gente Que estuvo viendo Toda la película En ningún momento Se preguntó ¿Y Ralph? Hasta que se terminó Se empezaron a hacer Los cuestionamientos Pero mientras Disfrutaron la película Jamás Se acordaron De los humanos Así como yo Bueno Ya ven No se necesitan humanos En las películas De Transformers ¿Para qué les ponen humanos? No se ocupan Se llaman Transformers No Humaniformers Bueno Los que no han visto Los que no han visto ¿Por qué voy a ir otra vez? Voy por allá Bueno Todo empieza con La resurrección De Megatron Que no es El Shark de Kong Que todos pensamos Maldición gitana ¿Por qué nos das Figuras que no salen En la pantalla? Aún así El Chocotrón Está hermoso A mí me gusta mucho Aunque no haya salido En la pantalla Está padre Bueno No nos salgamos No nos salgamos De la película Porque estamos hablando De ella En Facebook Bueno Abueler Abuelo Hizo hincapié en un punto Todo tuvo su lugar Los personajes Los personajes Los personajes Hicieron lo que debían de hacer Y concuerdo mucho en eso A todos A todos Se le dio un porqué Se le dio una solución A algo No se sacaron nada De la manga El Allspark Por ejemplo Hicieron buena referencia En el momento Que dijo Optimus Que lo habían sacado Del planeta Por seguridad Para que no se lo fuera A agarrar Este El Megatron Y Y pues Fue parte De la solución Para Para terminar con Fue parte De la solución Para terminar Con Unicron Empezó desde ahí ¿No? El asunto Con Galvatron Con Galvatron Bueno Ese es un punto Interesante ¿No? Porque Resucita Unicron A Este A Megatron Y Y aunque no pasa Lo mismo Que en la G1 Porque Estoy Segurísimo Que fue Una referencia Grande A la A la G1 Porque inclusive Ese Megatron Que salió En la En esta película Es de color Morado Morado Como Galvatron Aunque no se llame Galvatron Y Tan es Que no sea Galvatron Porque ni siquiera Tenía Megatron Control Sobre su cuerpo Y eso Eso fue algo Pues agradable En el sentido De Que Con quien Pelearon En toda la película O bueno El enemigo De la película Fue Unicron Ya que Megatron Pues En el momento En que se le Revela A Unicron Desde ese momento En adelante Está Lo está Torturando Dentro de su propio Cuerpo Y por esa Razón Cambia Su idea Megatron Al final Bueno Esos Los hermanos Bueno no hermanos Porque no se Como Es que no son Bueno son hermanos Porque son Predacones Pero Se ven Se ven como si fueran Pues Los Los personajes Chistosos Que de repente Vemos en las películas Pero Lo bueno del asunto Es que no Cayeron jamás En lo absurdo Tenían sus Movimentos cómicos Pero Pero nada más Tantito Así Tantito Y no se basaban En eso Para Para desperdiciar Tiempo En una escena Me gustó mucho Como Como manejaron A esos dos Predacones Me gustó mucho Lamento Que Que no Que no hayan sido Ni siquiera Esos dos Predacones Son Los que Toys R Us Agarró Para exclusividad Para juguete Afortunadamente Y digo Afortunadamente Porque Pues Me quedé con ganas De ver En esta serie Las figuras Que nos entregaron Como Como esta Que jamás Jamás salió En la serie Will Jack Bumblebee Tanto personaje Que salió Este Que no tiene nada Que ver con Con la serie Está muy padre Los diseños Y toda la cosa Pero no Ya no son Prioritarios Obtenerlos Antes Si porque Dices tú Ah Predacons Rising Ves el título Antes de ver la serie Y Ah pues Estos van a ser Los monos De la serie Y los empiezas A comprar Y ¿Qué pasó? ¿No? Al menos A mi A mi A mi A mi A Trooper Me gustaron Estas figuras Las disfruto Las disfruto Las disfruto Por el simple Por el simple Hecho de que Son robots Y se transforman Bueno Me estoy saliendo Mucho del tema Estaba Con los dos Predacones Vi muchas similitudes Muchas Muchas similitudes Con Con las figuras Se supone Así como Lo Así como Lo vi A este Cuate Es este Sky Parece ser Skylinks Pero Algo curioso Es que las figuras No se parecen Como que es una Mezcolanza En modo Robot Se parecen A uno Y en modo Bestia Se parecen Al otro No No son No están Bien definidos Como las demás Figuras De la serie Pero Bueno Estos dos Cuates Me gustó Mucho El diseño De ellos La La apariencia De la cara El diseño Vaya De sus rostros Inclusive Uno de ellos En cuanto lo vi Me acordé Me acordé De Skyquake Y este Y ahorita Que lo Que ya la vieron La película Pues pueden ponerle Atención A este cuate Y se dan cuenta Que se parece Mucho A uno de ellos No recuerdo Si es Skylinks O Darksteel Pero Está al revés Ahí está Ahí lo ven A mi Se parece Muchísimo Muchísimo No me atrevo A decir Que Que toda La figura Que esta figura Hace referencia Aunque tiene Algunos Algunas similitudes En lo que son Las partes De las piernas Pero bueno Otra vez Me estoy saliendo El tema La película Bueno Sale Megatron Megatron Pues si Predaking Predaking Pues se queda Solo Prácticamente Después de que Llegan todos A Cybertron Y se queda Solo porque Pues él estaba Él estaba Tratando de subsistir De Tal vez de tomar De tomar Venganza Por su Por sus hermanos Predacones Caídos Y pues está Ya en En su Territorio Digámoslo así Me pareció Muy adecuado La manera En cómo Manejaron Esta parte De Predaking Se entera Que están Estos dos Cuates Vagando por ahí Dice Ah pues Los quiero ver Porque El objetivo De Predaking Desde que Empezó a transformarse Y hablar Pues Ha sido De que De que Este Sus Digamos Su Su ejército Su 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 Raza No sé Cómo llamarlos Pues Cayó Y pues Qué deseoso De Y deseoso De estar Deseoso De poder Levantarlos O recuperarlo Pues Lo hace Caer en la Nostalgia ¿No? En En aislarse Me gustó Mucho Cómo Cómo Este Toma Su Su Lugar De Rey Se Pone Unos Buenos Cates Con Estos Dos Tredacones Pero Bueno Mensaje Eso Fue Para Despabilarme Porque Ya Me Estaba Atorando Esta Cosa Bueno El Sabemos Que Unicron Pues Es El Digamos El Dios Del Caos De La Destrucción Y Hasta Se Me Hacía Poca Cosa El Utilizar El Cuerpo De Megatron Porque Digo Para El Poder Que Unicron Tiene Utilizar Un Cuerpo Tan Pequeño Como Que Le Falto Aun Así Demostraba El Poderío Sacando Esas Cosas De Energía De Las Manos De Repente Y Sacar Esas Armas Y Lanzar Energón Puro Como Misiles Se Me Hacía Muy Padre Sobre Todo Porque Eran De Color Morado Que Me Gusta Mucho A mi El Color Morado Sacaba Esas También Cosas Que Parecían Ganchos Me Acordé Del Optimus Prime Battle Blades Battle Hooks Y No 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 Este Cuate Está Pesado Algo 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 También En lo Que Me Pues Me Agradó Fue Que Totalmente Era una Pelea Contra Unicron Ya Que Galvatron Galvatron Ya Que Megatron Pues No Tenía Control Ningún Control Sobre Su Propio Cuerpo Y Eso De Y Eso De Que Vamos A Gobernar Juntos No Sácate Que Juntos A Gobernar Aquí No No Gobierna Nadie Este Y Bolas Le soltó La Le soltó La sopa De que Iba a destruir Cybertron Y Pues Es uno De los Objetivos De Megatron Es recuperar Cybertron Pues No manches Lo despojó Totalmente De Silla A Megatron Y Y Algo 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 Que Me Me Gusto Fue Que No Cayó En El Cliché De Que Pelea Contra Si Mismo Adentro De Unicron Sé fuerte Y sal De Y tú Puedes Con él Y Tiene una lucha Interna Y no 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 Pasó Eso Y Que Bueno Que Bueno Que No Pasó Porque De Repente Se Hacen Predecibles Algunas Cosas El Ejército De Predacones Caídos Que Bárbaros Una Escena Mediotétrica De Ver Zombies Zombicons Decía Este Knockout Zombicons Estuvo Bueno El asunto Lo que Me pregunto Es como Como es Que Volaban Si Tenían Las alas Desbaratadas No Tenían Unas alas Completitas Pero Bueno Es Este Es Es ficción Es ficción Esas Personas Que Tienen Que Encontrarle Un lado Lógico A las Películas De Fantasía O Historias De Fantasía Como Que Te Quedas What Pero Bueno Este La Reliquia La Reliquia Donde Estaba Almacenada El Allspark O La Chispa Fue Digamos El El Vaya El 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 Arma Ultra Secreta No Quien Jamás Me hubiera Esperado Que Sirviera Como Contenedor Para Unicron O sea El El Dios Del Caos Vencido Por Una Por Me Acordé De La Que Era Una Vasija Me Acordé Me Acordé Me Del Mafuba Una 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 Mafuba Este Cybertroniano Estuvo Estuvo Bueno Y Sobre Todo Porque Porque No se Me hizo Algo Exagerado No se Me hizo Algo Absurdo Al contrario Decir Que El Allspark Oye El Allspark Para Poder Crear Vida Tiene Que Ser Algo Super Poderoso Y Pues No Iba A Ser Nada En Comparación A Encerrar A Unicron Ahí Dentro Y Dado Que Unicron Era Pura Energía Puro Éter Puro No Tenía Nada Físico Pues Copo Perfecto Ahí Algo Que Se Me Sorprendió Fue El Hecho De Que Al Momento De De Unicron Dejar El Cuerpo De Megatron A Este Le Cambio Totalmente El Objetivo Que Tenía En El Momento En Que Unicron A Unicron Lees Insolente Megatron Un Diálogo Que Hay Por Ahí Que Que Se Me Van Algunos Algunas Palabras De Los Diálogos A ver Si Algunos De Ustedes Me Ayudan Porque Si Se Inglés Pero Se Me Pierden Algunas Desconozco Muchas Palabras Todavía Y Como No Tengo La Facilidad De Estar Practicándolo Con Alguien Pues Lo Escucho Pero No Lo Entiendo Tengo Que Irme Despacito Para Entender Pero Bueno Estaba Hablando De La Reliquia Estaba Hablando Unicron De Megatron Me Sorprendió Que Que Entendió De Alguna Manera En La Posición Que El papel Que Estaba Él Jugando Como Como La Codicia De Restaurar Si Bartrón Lo Cegó Totalmente Porque Pues Prácticamente Autobots Y Decepticons Tenían El Mismo Objetivo De Restaurar Cybertron Cada Quien A su Manera Pero Era Lo Mismo Prácticamente Y Pues Al Estar Megatron En Control Total De Unicron Pues Él Con Con Esa Idea Y Pues De Ahí En Adelante Pues Ya Le Dejan A Uno Como Fan El El Inventarse Que Pensó Megatron Que Va A Ser Que En Que Termina Megatron La Despedida De Optimus Me Vino A la Mente Inmediatamente Cuando La Vi Me Vino A la Mente El Final De The Beast Machines Que Es Muy Similar Es Muy Similar El Final Tal Vez Es Probable Que Lo Hayan Sacado De Ahí Pero Pero Bueno Me Pareció Una Película Muy Muy Entretenida Muy Buena Esos Momentos Que Estábamos Esperando Que La Serie Nos Los Diera Nos Los Dieron En Hora Y Media Hora Veinte Algo Así Dura La Película No Nos Lo Pudieron Dar En Todo El Año Y Nos Lo Vienen A Dar Hasta Ahora Pero Bueno Las Figuras Ya hablé De Las Figuras De Algunas A Mi Me Van A Seguir Gustando Estos Estos Figuras De Los Beast Hunters Van A Tener Un Lugar Especial En La Colección No Importa Que No Hayan Salido En La Serie Tal Tal En Algún Momento Me Deshaga De Algunas Bueno Y No En El Sentido De Deshacerme Porque No Sirvan No Sino Porque Pues Obviamente Hay Más Figuras Que Uno Anda Buscando De Más Peso En La Colección No Lo Sé De Entrada Osea No Podría Yo Decir Ya Me voy A Deshacer De Este Porque No No Sale En La Película No Porque Me Gusta Pues Está Muy Padre Y Es Un Robot Que Se Transforma Porque A mi Me Gusta Los Robots Que Se Transforman No Me gustan Otro Tipo De De Coleccionables De De Figuras Coleccionables Porque No Se Transforman Pero Estos Me Gustan Porque Se Transforman Son Transformes Entonces El Concepto Estuvo Estuvo Padre De Estas Figuras Pero No Pasó De Solo Un Concepto Otra Vez La Armita Este Y Creo Que 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 Creo Que Esta Película Fue Sumamente Buena Pues No No Se Van A Arrepentir De Verla Créanme Los Que No Vieron La Serie O La Vieron A Medias Pues Con Esta Serie Con Esta Película Se La Van A Pasar Bien Viendo Esta Película Les Va A Lo Mejor Si Si Les Van A Dar Ganas De Comprarse A Preda King Tal Vez A Green Wing Y A Sky Stalker Que Que Son Los Que Al Optimus Pues Al Optimus También Ya Muchos De Ustedes Ya Lo Están Comprando Ya Lo Compraron Y Pues Buen Final Muy Emotivo Y Pues Siempre Dejando Dejándole Esa Esa Responsabilidad Al Al Líder Al 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 buen líder que Optimus Prime siempre ha sido ¿No? Optimus Siempre ha sido un símbolo de 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 Sabiduría De 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 Liderazgo De 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 fuerza De De nobleza De Pues de muchas cosas ¿No? De 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 las que el ser humano está dotado Por alguna extraña razón Optimus es un robot muy humano Si Y pues no me van a dejar mentirlo Lo conocen Y pues muy buen final Gracias Estos fueron mis comentarios Nos vemos en el próximo video Cuídense Chao Chao